Eric Encinas, ¿qué tal Eric? Muy buenas noches. Buenas noches Javier, un placer estar en Distrito TV en tu programa. La verdad que sí, como bien estabas analizando, tenemos un gobierno realmente caótico, porque por un lado tenemos al Partido Socialista en estos momentos defendiendo ese papel en la OTAN de España y por otro lado tenemos a Podemos que ante esa obligación también de invertir más dinero en reforzar nuestro ejército, como ha pedido la OTAN ya desde hace tiempo y como pedía Estados Unidos también, pues Podemos abiertamente, hoy no ha asistido a esa convocatoria, a ese evento, donde precisamente íbamos en esa dirección, en esa dirección que Sánchez por ahora sí se ha comprometido a reforzar el presupuesto de defensa, que está lejos de lo que se necesita, sobre todo en un momento en el que España está realmente crítica y con graves problemas de inseguridad, no solo en las fronteras, también en lo que requiere en Europa, con la guerra de Ucrania, con los problemas de alertas terroristas, con las misiones internacionales en el exterior, etc. O sea, Eric, que podemos entender que es un tanto extemporáneo que la izquierda en España se mantenga en esos postulados rancios y trasnochados del no a la OTAN, porque consideran que es una herramienta del imperialismo yanqui, ¿no? Efectivamente, Podemos está teniendo la postura abiertamente que mantiene Maduro, que Maduro ha criticado abiertamente en numerosas ocasiones a Estados Unidos y a la OTAN de ser la culpable de lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo. Y por eso digo que realmente es caótico y el gobierno demuestra una vez más que funciona en dos direcciones o al menos eso parece públicamente. Es una de las otras formas con estas acciones que demuestran este tipo de hechos. ¿Y qué te parece esa rápida metamorfosis que sufrió el socialismo español desde 1981, durante 1982 y ya a partir del 82, estando Felipe en el gobierno, que del OTAN de entrada no al OTAN sí en favor de los intereses de España, cambió radicalmente de postura? Pues me parece sorprendente, pero bueno, el Partido Socialista realmente cambia mucho de postura a lo largo de su historia, no solo en este sistema del 78, también en la Segunda República, es decir, lo hemos visto cambiar, transformarse y radicalizarse, como sería ahora el momento más radical que ha conseguido el Partido Socialista, pactando también con aquellos que quieren romper España y directamente con una extrema izquierda que está apoyada por regímenes totalitarios como Venezuela, la dictadura de Maduro. Y un último detalle, ¿no queda un poco feo que los ministros de Podemos hayan dado plantón a los actos de hoy presididos por el rey con la presencia del secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, con todo un acto ceremonioso para celebrar este cuarenta aniversario y que hayan decidido no estar? ¿No pone muy en evidencia esas divisiones constantes que hay entre los dos socios de gobierno? Efectivamente, queda muy en evidencia, además da muy mala imagen a España nuevamente, hace poco el gobierno de España dejó en evidencia al CNI, ahora ha dejado en evidencia a España en el exterior con estas ausencias tan evidentes y con la postura de Podemos que no se ha escondido ni lo más mínimo y lo está demostrando en relación a diversos temas de actualidad, como el hecho de invertir, tener que invertir más dinero en defensa, como pide la OTAN. Pues un elemento más de división. También creo que la OTAN ha cogido otra vez sentido porque realmente estaba en un momento crítico y ha sido a raíz de la guerra de Ucrania que parece que vuelva a cobrar sentido, de hecho Macron lo dijo en su momento, reconoció esto ante Trump. Está claro que si tenemos una invasión de Rusia a un estado soberano como es Ucrania, adquiere mayor sentido que nunca cualquier tipo de alianza militar y estratégica entre los países europeos. Erick Encinas, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo enorme. Un saludo. Hasta luego. Muy buenas noches.